... será estudiada en una reunión que sostendrá con la dirigencia del SUDEF en los próximos días. ...entretanto, continúa la huelga en el sector administrativo en reclamo de aumentos salariales para los trabajadores del Estado. Hoy podría quedar conformada una comisión de alto nivel con el propósito de dar una... ¿Te has bañado? ...a la huelga que hoy cumple diez días y mantiene sin activar a los organismos públicos. ¿Y por qué tu pelo está seco? Es que... soy un pelicano. ...a la huelga en el sector del Estado. ...a la huelga que no se siente en los servicios. ...a la huelga que más le está seco... ...a la huelga que más le está seco. ...a la huelga que más se les vea. ...a la huelga que más le está seco, y en el caso de la huelga, Gracias por ver el video